Bienvenidos a Ford Resort, una idílica y maravillosa isla, tranquila, con un clima excelente y tormentas ocasionales. Si consigues sobrevivir, disfrutarás de unas maravillosas vacaciones magistrales. Me llamo Pancho García y hoy seré vuestro guía. Hoy aterrizaremos en todo el centro de la isla. Estaremos muy cerca de las grandes capitales del lugar, por lo que conocer gente maja y el ambiente festivo está asegurado. Sois aventureros y no teméis a la muerte, no lo dudéis. Desplegad el lado delta y dejaos seducir por los peligros que tiene este lugar, que impone desde su nombre, la Trifundio Letal. Al norte podéis visitar Señorío de la Sal, a unos pocos metros del mismo centro. Sin embargo, a pesar de ser un sitio tan céntrico, no te confíes. Muchos de los que entren no salen. Pero llegamos a Socavón Soterrado. Desde que cayó un meteorito, se ha convertido en una atracción turística para los apasionados de la ciencia. Si tenéis suerte, podréis llevaros una piedra preciosa de recuerdo. ¡Pero no te las comas! ¡Hemos tenido ya algunos supercances! Por último, y como colofón, la una rota completísima, como no podía ser de otra forma, por favor, ¿qué os parece una tarde de compras en Ciudad Comercio? ¡Tiene un encanto especial! Además, podréis conseguir un recuerdo y alguna que otra bala. Espero que os haya gustado vuestra oferta de viajes. Decid rápido, se acaban los espacios en el bus. Y recordad, viajad mucho, Kukurucho.